Hoy desde el municipio de Morales, con la primicia de un concurso que se participó desde el municipio de Cantagallo para una obra de bastante impacto, de mayor impacto en la zona rural, una electrificación convencional por valor de 5 mil millones de pesos, hoy el municipio de Cantagallo es beneficiado con su zona rural. ¿Cuáles serían los corregimientos o heredas que estarían beneficiados, secretario? Bueno, este proyecto beneficiaría varias veredas del sector del Diamante, Murivá, Miralindo, un sector que está cercano al municipio de San Pablo en donde no se cuenta actualmente con energía convencional, donde los campesinos les ha tocado con energía fotovoltaica o energías complementarias y pues ya con este proyecto se van a atender nuevas redes de energía convencional donde van a poder tener la energía las 24 horas del día.